La participación es la forma en la que nos relacionamos y ejercemos nuestros derechos. En una emergencia, la capacidad de las personas para participar en las decisiones que afectan su vida diaria puede verse limitada. Pero la vida sin poder opinar sobre las decisiones que te afectan puede erosionar no solo la dignidad, sino también la autosuficiencia y la autoestima. La comunidad desplazada puede identificar mejor sus propias necesidades y CCCM es responsable de asegurarse de que tengan voz y estén representados en todos los niveles de la respuesta humanitaria. Mujeres, niñas, personas con discapacidad y otros grupos en riesgo que están sistemáticamente subrepresentados se incluyen de forma segura utilizando las últimas herramientas y enfoques. Recuerda, la participación es un derecho humano fundamental.